como estan amigos preciosos bellos y estoy haciendo una prueba de sonido a ver que tal si escucha mejor o no es una prueba de sonido nada mas para ver que tal funciona este micrófono y bueno espero que funcione bien si no voy a tener que cambiar de micrófono y bueno voy a hacer un poco de sonidos solamente es una prueba de sonido nada mas para ver que tal funciona el micrófono es una prueba de sonido de audio y si no les gusta y regresamos a lo anterior sonido nada mas 는려서 sonido sonido que estoy haciendo con el micrófono, espero que me eche un look así, brilloso y bueno espero que tenga dulces sueños, espero poder hacer romper pasado mañana, un besito, chao